Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud Esta mañana de lunes en Buenos Días Nicaragua Tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado fisioterapeuta Leandro Díaz Con el cual vamos a platicar sobre el descarro y la pantorrilla Si usted ha pasado por ello, si conoce a alguien que ha pasado por esto Si usted siente dolor en la pantorrilla, pues ponga mucha atención para que conozca perfectamente estos detalles Mi estimado Alejandro, buenos días y bienvenido, un gusto y un placer que estés por acá Buenos días Giovanni, nuevamente le agradezco por la amable invitación a Canal 12, a todo el equipo Y como siempre es mi costumbre, pues damos gracias a Dios por un día más de vida que nos regala Pues verdad, porque sin él, sin su permiso no estuviéramos aquí Bien lo mencionabas de este tema que hoy estaremos hablando sobre el descarro de pantorrilla Se puede presentar de manera abrupta, pero quizás pudiéramos tener algunos detalles que nos sirvan un poco para prevenir En este caso la persona pudiera experimentar cierta fatiga, por ejemplo, a nivel de la pantorrilla Estamos hablando de la rodilla hacia abajo El músculo de la pierna, el músculo más grande acá, posterior, en la pierna Entonces este músculo, pues tiene la función de que cuando nosotros caminamos es el músculo que nos impulsa Yo tengo acá un pie Si, yo tengo acá el pie, verdad Entonces anatómicamente y biomecánicamente, estamos hablando de cómo se mueve el cuerpo Tengo el pie, tengo este huesito de acá, que es el calcaño Y de acá parte un tendón, que le llamamos un tendón de Aquiles Y sube y luego arriba se forma lo que es la pantorrilla, el músculo que se contrae Entonces cuando este músculo se contrae, lo que hace es traccionar de acá hacia arriba Entonces lo que hace es que nos impulsa al dar el paso hacia adelante ¿Verdad? Una polea Y él nos lleva hacia adelante Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una lesión de este tipo, en este músculo Nosotros inmediatamente no podemos caminar, no podemos dar el paso ¿Verdad? Primero Alejandro, ¿y cómo le puede dar a una persona un desgarre en la pantorrilla? ¿Cómo la persona se puede dar cuenta que está sufriendo de eso? Porque obviamente entendemos un deportista Cuando la mayoría de veces por diferentes acciones Sea un deportista que está corriendo, o sea que está levantando bastante peso Correcto Puede llegar a tener este tipo de situaciones y circunstancias Pero en lo cotidiano, ¿cómo te puede dar un desgarre? ¿A quién es más propenso a sufrir esto? Quitando a los deportistas, obviamente Quitando a los deportistas, bueno, las personas que están trabajando en terrenos irregulares Ok Personas que en lo laboral, ¿verdad? Trabajan, por ejemplo, subiéndose y bajándose de escaleras, estantes Ok Y cuando se tiran, por ejemplo, de una mesa, digamos que es algo alta O de un andamio, o de una escalera Y el pie cae con la punta Y el talón, digamos, cae en un hueco, ¿verdad? El talón no cae directamente en el suelo Sino que hay un pequeño desnivel ahí, ¿verdad? Entonces, la persona inmediatamente tiene que activar este músculo Perdón, activar este músculo para estabilizar el tobillo Entonces, hay una contracción tan grande que el músculo se puede romper Ahora, ¿qué te provoca esto inmediatamente? ¿Qué siente la persona cuando le puede ocurrir esto? Porque muchas veces puede ser que algunos crean Ah, es que yo aguanto, ni me doy cuenta O capaz no fui, pero no necesariamente O sea, uno no sabe cuánto pasa esto Claro Bueno, puede haber un desgarro, ¿verdad? Parcial, puede haber un desgarro total Ok Lógicamente, los dos van a ser dolorosos La persona inmediatamente pierde su funcionalidad Es decir, se cae al piso porque no puede mantener la estabilidad en el pie Entonces, la persona se cae inmediatamente Y sufre algo que se llama el signo de la pedrada El signo de la pedrada, algunos pacientes lo llaman así porque eso es lo que sienten Ellos sienten que alguien les tiró una piedra en la pierna Entonces, ese signo se llama así por la sensación que es muy parecida Como si hubiéramos recibido una pedrada en la pierna Ok Y ahí mencionaste algo muy importante Sí Esto te inmediatamente imposibilita para cualquier actividad en ese momento Y obviamente tienes que ser atendido Correcto, sí La persona no puede apoyar la pierna No es conveniente que, digamos, le ayudemos a caminar Y la persona siga caminando porque sigue desgarrando este músculo Se te contrae, o sea, esta parte se te contrae Cuando vos tenés un golpe en un músculo inmediatamente sentís que no lo podés mover Por ejemplo, en el brazo, entonces andás como el brazo así recogido Pasa lo mismo en la pierna O sea, no podés estirar totalmente la pierna Porque obviamente hablamos de la rodilla hacia el tobillo Sí Toda la pantorrilla No podés mover esta parte, andás o no Por lo general, la inmovilización es en puntilla Ok Es decir, la persona, el cuerpo nos pide que caminemos de puntilla O no que caminemos de puntilla, sino que el pie quede colgando Sí, porque si lo hacemos para arriba, el músculo se estira ¿Verdad? Y se hace un dolor Entonces sentimos más dolor Entonces es uno de los signos también que el paciente dice No puedo apoyar el pie si lo apoyo O lo apoyo de puntilla o mejor lo llevo en el aire de puntilla Es decir, la persona prefiere ir saltando sobre el otro pie En vez de apoyar ese pie que se acaba de lesionar Y cuando existen estos de garro Y obviamente aquí así incluimos a los atletas A todo aquello que practica una disciplina deportiva Y que puede pasar de esto que es más común en ello que ocurra Sí ¿Cómo es la terapia de recuperación? Para poder obviamente tener o volver a tu cotidianidad En ello obviamente es muy diferente a lo que puede hacer En una persona que está en otro tipo de actividad día a día Pero ¿Cómo sería la recuperación? ¿Qué tiene que hacer esta persona? Bueno, lo primero, el reposo es una de las partes más importantes Porque sin el reposo adecuado el músculo no va a sanar ¿Verdad? Pero también hay que hacerle estudio a la persona Lo ideal sería hacer un ultrasonido de partes blandas Una consulta de ortopedia sería lo ideal también La historia depende mucho, digamos, de cómo vamos a abordar el caso Porque si sospechamos de un desgarro parcial importante ¿Verdad? O de un desgarro total Inmediatamente necesitamos del ortopedista Para que evalúe la futura recuperación de ese músculo Pero si es un desgarro que es leve ¿Cuál podría ser la diferencia? Vamos a mencionarlo de manera sencilla El desgarro parcial importante Un desgarro que puede ser casi total ¿Verdad? O el total genera bastante hematoma en la zona Es decir, miramos un gran morado en la pierna Mucha hinchazón ¿Verdad? Y un nivel de disfunción realmente increíble Que la persona del todo no puede apoyar el pie ¿Verdad? En el desgarro leve la persona puede apoyar el pie Pero le duele el hematoma, el morado No es tan grande Y la persona incluso logra realizar ciertos movimientos en el tobillo Es decir, subir y bajar la punta del pie Todavía lo tolera Porque no es un desgarro, verdad, tan grande No son todas las fibras del músculo que se rompieron Sino una parte Pues una parte pequeña Entonces, si una parte pequeña Podemos decirle al paciente que tiene que descansar De dos semanas a 21 días o más En dependencia del progreso ¿Qué hace esta recuperación? Bueno, permite que las fibras del músculo vayan sanando Es decir, así como cuando tenemos una fractura ¿Verdad? Tenemos una quebradura, verdad Hablemoslo en términos sencillos Cuando el hueso se quiebra Es lo mismo como cuando un músculo se rompe ¿Verdad? Entonces tenemos que dar el reposo necesario Son semanas, verdad Estamos hablando en el caso del músculo De dos a tres semanas Pero podría ser más tiempo En dependencia de cómo va progresando la persona Incluso si la persona es deportista Hablando del deportista Se puede recuperar más rápido Si la lesión no es tan grave Si la persona es una persona activa Aunque no sea deportista También tiene mayor probabilidad De una recuperación satisfactoria y rápida Porque los músculos se mantienen en más actividad Exactamente Porque realmente han, me imagino, aprendido a acoplarse A la condición y a la actividad que dice esta persona O sea, van a dar una condición física más adecuada Y por ejemplo, una persona sedentaria Esto por ejemplo tiene que tener un descanso mayor Si, incluso la tolerancia al dolor La persona que tiene actividad física Debe tolerar cierto dolor, verdad Porque cuando hace actividad física Hay una fatiga muscular Eso lo asociamos con un dolor moderado Entonces la persona que tiene mayor actividad física Puede recuperarse más rápido Pero vuelvo y repito, verdad Depende del grado de lesión Entonces después del reposo Entramos a lo que es la fisioterapia Comenzamos de manera sencilla Le pedimos al paciente Que nos lleve la punta del pie hacia arriba Para saber cuánto permite el músculo estirarse Sin lastimarse, pues sin dañarse Porque puede ser que la persona comience terapia Y todavía el músculo está en recuperación Pero si respetamos el dolor Permitimos que siga recuperándose Pero ya comenzamos a recuperar Bueno, valga la redundancia Rehabilitar los movimientos, verdad La movilidad es muy importante Porque la persona puede quedar después con deficiencias Es decir, puede caminar Después de la recuperación del músculo Puede quedar caminando más Con apoyo en el otro pie sano Por ejemplo, eso no deberíamos de permitirnos Porque a la larga puede provocarnos dolores de columna ¿Verdad? Dolores de espalda Dolores en las piernas también Por una mala mecánica Donde apoyo más la pierna O el peso del cuerpo en una pierna que en la otra Entonces tenemos que ir mejorando la movilidad Y también la fuerza La fuerza también la mejoramos con movimientos libres Luego con bandas de resistencia Luego ponemos a caminar al paciente Luego ponemos a caminar al paciente Un poquito más rápido También que camine de puntilla, verdad Cuando esté apto para hacerlo Y posterior a eso Lo vamos llevando hacia la función Que el paciente requiere Por ejemplo Una persona que dice Mi trabajo es estar de pie Estoy en una caja, verdad En algún negocio Y me toca estar de pie Pues la exigencia que tengo Es estar de pie mucho tiempo Debemos de fortalecer a esa persona Con contracciones isométricas Por ejemplo Que permanezca sobre un pie Sobre el pie lastimado Por más tiempo Es decir, que solo mantenga el equilibrio Luego con los dos pies Por más tiempo Porque su trabajo es así No es lo mismo Que te diga una persona Mi trabajo es que yo ando caminando Todo el día Tenemos que adaptar la terapia A ese paciente Camina todo el día El otro paciente Que es deportista Me toca correr todo el día Bueno, porque entreno Tres, cuatro horas al día Es un deportista de alto rendimiento O una persona que Es deportista aficionado Yo diría que en esos casos Hay un riesgo Hay un riesgo más grande Porque el deportista aficionado Puede ser que Pasa tres, cuatro días Sin hacer ejercicio Al quinto día Se cree Este, el experto Que puede hacer todo Lo que no pudo hacer en esos días Y obviamente va a hacer mayor esfuerzo Así es Mi estimado Alejandro Obviamente esto Las personas que han sufrido de esto Saben que tienen que llevar Una recuperación Más adecuada Con un tiempo correcto Porque esto va a evitar Que se te vuelva a lastimar Porque esto te puede volver a pasar Obviamente más Si esto fue una actividad Que vos realizas todos los días Y te puede volver a pasar ¿Cómo se pueden contactar con vos Para llevar a cabo estas terapias Y poder recuperarse De manera adecuada Y sobre todo El poder tener ese criterio Y análisis Porque no es lo mismo Para una persona Como ya decía Sedentaria Una persona activa Depende de la edad Depende del peso Y depende también De la actividad Que no es el sector En el contexto diario ¿Cómo se pueden ubicar con ustedes? Bueno Clínica Sanarte Nos pueden ubicar En Monseñor Lescano De donde fue el Cine León Dos al lago Media cuadra abajo Nos pueden llamar A los números 8787 1132 Ahí también tenemos Whatsapp Y al 2264 2222 Estamos reformulando Nuestra página web Pero pronto Van a poder saber De todos nuestros servicios En ClínicaSanArte.com También nos encuentran En Facebook Como Clínica Sanarte En Instagram Como ClínicaSanArte.ni Excelente Entonces ahí tienen Diferentes formas De poderse comunicar Puede abocarse De manera directa A las instalaciones Y puede tener La asesoría y la guía Para recuperación De cualquier tipo De aspecto O lesión Con especialistas De la materia Como nuestro invitado El licenciado Alejandro Díaz Fisoterapeuta El cual nos acompaña El día de hoy Hablando sobre El desgarro en la pantorrilla Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Pepe Plus o o praised o